Como todos conocéis, DISA, este es el tercer año que está colaborando con este patrocinio. Nosotros nos sentimos orgullosos porque cada vez la convocatoria va siendo mucho mayor. Este año nos ha sorprendido la convocatoria, que el número de inscripciones ha sido muy superior a otros años y esto nos satisface tremendamente. Y además, como todos sabéis, DISA es una compañía que se dedica a la distribución de productos energéticos. Es la primera compañía aquí en Canarias y la quinta a nivel nacional de esta distribución de productos energéticos, entre otros productos que realiza. Y esto se lleva aquí en Canarias desde el año 1933, que se fundó. Por eso, nosotros tenemos un compromiso bastante amplio con la sociedad canaria. Nosotros distribuimos estos productos en toda Canaria, incluso en aquellos sitios donde, lejos de la rentabilidad, lo que prima es el servicio a los canarios. Y por eso, estamos muy comprometidos con la sociedad canaria. Y un año más estamos aquí para apoyar, como lo estamos haciendo, el deporte y, sobre todo, el deporte del golf. Bueno, para nosotros es importantísimo que se celebre aquí el Campeonato de España de Profesionales Femeninos. Creo que es una buena imagen, sobre todo para la isla de Tenerife en este caso, ya que disponemos de nueve campos comerciales de alto interés y son unos campos, creo, bastante buenos, aparte de un campo privado. Y creo que toda Canarias somos un destino turístico, netamente golf físico. Y creo que a través de este tipo de eventos nos favorece tremendamente para que la gente venga a jugar al golf a nuestras islas, que, por supuesto, en verano también son súper agradables para jugar. Pero, bueno, como has dicho, Aristides, estamos de vuelta aquí después de tres años. Esta familia de VISA empezó hace mucho tiempo, hace 83 años, con la fundación de la empresa. Y uno de los fundadores fue mi abuelo. Y, bueno, hace cuatro años que se me ocurrió presentarles un proyecto, efectivamente, para que involucraran al golf en todas estas apoyos y patrocinios deportivos que no tenían al golf de momento. Y la verdad es que se ha convertido esta semana en el campeonato por excelencia y por preferencia de las jugadoras femeninas. Porque ha habido jugadoras que ayer mismo se han pasado a profesional para poder jugar este campeonato como profesionales. En los últimos tres años ha conseguido una popularidad enorme. Saben lo bien que nos tratan en este hotel. Gracias, Juan Manuel, por hacernos sentir en casa. Esto es espectacular. Todo el servicio y la humanidad con la que los empleados nos tratáis.